Llegamos al final, el último segmento de la tertulia de los viernes hoy, 4 de junio de 2021. Yapas, una per cápita. Empezamos por Juan, porque hace un rato... No, no. ¿Cómo? La de Juan es seria. ¿Sí? Sí, es muy seria la de Juan. Sí, sí, pero ¿sabés por qué él lo estaba eligiendo? Porque sugirió hace un rato como que, no sé, capaz que no lo dejábamos largar su tema. ¿Qué fue eso? No entendí. Al que no lo dejaron de hablar fue a mí, no a Juan, en este segundo tema. ¿Y entonces qué? ¿Tú deberías ser el primero con los telegramas? Sí. Bueno. Aparte porque tengo un telegrama dramático. Dale. Bueno, quería informarles que anoche en mi burbuja fui víctima de una rapiña por parte de la terna arbitral del partido contra Paraguay, justamente. Este, con VAR y todo. Y yo soy hincha, muerte del VAR. Y nos robó un gol. Y entonces me recordó la máxima de Raúl Sendik. Si sos de izquierda no sos corrupto. Si sos corrupto no sos de izquierda. Entonces yo tengo una máxima para esa terna arbitral. Si sos una bestia, si son unas bestias, porque fueron varios, no son corruptos. Y si son corruptos, no son unas bestias. Es la única opción que les queda. ¡Tarán, tachán! Bien. Porque con VAR y todo no se pueden cometer esos errores. Parece bastante extendido el juicio de Gonzalo. Por lo menos entre los uruguayos. Sí. Por lo que oía en la radio es muy general y lo que yo vi también. Bueno, no vamos a costumbre. Una rapiña. Una rapiña. Increíble, sí. Otra historia es, sí, de haberse validado ese gol, Uruguay hubiera ganado, ¿no? Digamos que el desempeño fue bastante pobretón. Bueno. Ese es otro telegrama. Bueno. Digo, porque nos ensarzamos siempre en esas jugadas polémicas. Y después quedan al costado análisis más de fondo. Digo. Y callo. Porque ahora le toca hablar a Marcia. Marcia Collazo. No, yo quería nada más. Miren, mi telegrama en realidad pasa por el lado de alguna vez hacer una panorámica de la historia del Uruguay a través de Blanes. Juan Manuel Blanes. Sus cuadros paradigmáticos. Reflexionar, ¿verdad? Entre todos, como contertulios, acerca de las relaciones entre el arte y la historia. Sobre todo en Blanes. Porque es extraordinario Blanes. Es extraordinario en el concierto latinoamericano. Y también en el concierto mundial. Qué buena idea. Quiero que vaya a Buenos Aires y vea la obra pictórica de los pintores clásicos argentinos. Va a ver que Blanes es muy superior. La tomamos ya. No sé qué dicen los otros integrantes de la mesa, pero parece una propuesta. Dando pie además a la vida de Blanes y de su familia y de sus hijos, sobre todo de uno. ¿Perdón? ¿Sobre todo qué? Darle pie, para hablar de Blanes, de la vida familiar de él, incluido de lo que pasó con el hijo perdido en Europa. Bueno, y ahora sí, entonces. Juan. Bueno, a mí me preocupan las vacunas y la inmunidad de rebaño. Y el problema se puede plantear como un problema escolar de aritmética. Un país tiene dos vacunas, una China con 50% de eficacia y otra norteamericana con 90%. Se desea la inmunidad de rebaño del 70%. Para eso, dividen la población en dos mitades. Y cada una recibe su vacuna. Y veamos qué es lo que se consigue. El 50% con una inmunidad del 50% da un 25% de la población. Esto es lo que se debería dar a la vacuna China. El otro 50%, con una inmunidad del 90%, da un 45% de la población. Y, oh maravilla, sumando 25 más 45, da 70. 70%, es decir, la inmunidad de rebaño. Entonces, este simple problema de aritmética nos muestra que si la mitad de la población se vacuna, la mitad total de la población se vacuna con la vacuna china y la otra mitad con la vacuna de Pfizer, entonces lograremos la inmunidad de rebaño. Pero si no pasa esto, o mejor, no se logrará la inmunidad de rebaño. Y para esto queremos conseguir estas dos cosas. Hay dos condiciones. En primer lugar, que todos se vacunen. Cosa que no es seguro porque, a pesar de que yo solicité que la vacuna fuera obligatoria, no lo es. Entonces, y la segunda condición es que al menos de la mitad de la gente del Uruguay, de la población del Uruguay, tiene que vacunarse con Pfizer. Cosa que tampoco es la proporción en que estamos comprando las vacunas. De modo que cualquiera de estas dos cosas nos muestra que la inmunidad de rebaño es bastante difícil o bastante improbable. Por este camino en el que vamos, no lograremos nunca la inmunidad de rebaño. Pero además hay otro enfoque, que es el vacunarse todos. Supongamos que hay un 20% que no se vacuna. Ha habido encuestas y dan cifras más altas de gente que no se vacuna. Y esto comprende diversas razones. La gente que no puede por ser objetores, la gente que tiene razones médicas, o los niños, o los niños que no van a ser vacunados. Entonces, si solamente hay un 20% que no se vacuna, la única manera de conseguir la inmunidad de rebaño es que todo el mundo se vacune con la vacuna Pfizer. Porque precisamente si un 80% se vacuna con la vacuna Pfizer, con un 90% de eficacia, 9 por 8, 72, entonces tendremos un 72% y es decir la inmunidad de rebaño. Pero de otra manera, no. Entonces, tampoco esto nos pone una perspectiva bastante negra. Entonces, yo creo que el presidente, al negarse a tomar más medidas, y al negarse a hacer lo que están diciendo los científicos, creo que no es que espera que la población tenga confianza responsable. Lo que espera es un milagro. Interesantísimo el planteo de Juan, pero, 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 supongo que despierta a su vez una discusión. Yo, por ejemplo, mientras te escuchaba y te seguía, Juan, me planteé algunas preguntas, pero quiero primero revisar, quiero volver a escuchar tu planteo, tu exposición, y capaz que después la charlamos. Me gustaría que los oyentes también hicieran su análisis de este alegato que acabas de hacer con números en la mano. Juan, el tema queda, queda para que lo retomemos la semana que viene, y me parece una base muy jugosa para otras notas en el programa. ¿Quedó algo por decir? ¿Faltó algún telegrama, puede ser? ¿No? No, no, está todo bien. Bueno, entonces es el momento de la despedida. Alejandro Aval, Marcia Collazo, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo, Muy amables, muy interesantes. Gracias por otra tertulia. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos. Saludos a todos los blancos.